Seguramente usted ha visto en los últimos desfiles al participante protagonista de esta nota. Él es Negro, el perro motociclista de Chignahuapan. Pero ¿cómo agarró su gusto esta mascota por las motos? Lo veremos a continuación. Por iniciativa de él propio empezó a subirse a la moto. De los lentes pues yo empecé a ponérselos, a enseñar que no se los quitaran. Su zapato, también los zapatos, su ropa, también la cuida mucho. Y la verdad es que desde pequeño me lo llevaba yo a trabajar. Sí, desde pequeñito, de pequeño. Siempre ha andado conmigo, soy el único que le doy de comer. Se llama Negro Rojas Hernández, como mi hijo. Sí, claro. Negro también puede brincarse para abrirme la puerta. También sube enfrente de la moto. Brinca, hace obstáculos, hace obstáculos mucho, se gusta mucho lo peligroso. Ah, sí, claro. Él es como para nosotros, como lo de la familia, ya es como un humano. Se porta como un humano en la cocina, donde sea. Claro, es muy listo. Le digo, agárrate porque ya nos vamos a ir más fuerte. Y se agarra más, o sea, me abraza del pescuezo, claro. Pero ha llevado hasta la villita, atrás, como a 80 kilómetros por hora. No, hasta ahorita todavía no. Mire, la verdad, él necesita un poquito más de tiempo para que esté uno enseñándole. Porque con la primera vez que usted le muestre algo que a él le gusta hacer, lo hace a la constantemente. Si me entiende, entonces es un poquito más de dedicación porque yo, pues mi trabajo, realmente, y siempre lo dejo afuera de mi trabajo y él no se va. Dos, tres, cuatro, cinco horas y él no se mueve mi cachorro de ahí. Se puede sentar a un lado de nosotros en la mesa y no es para que van doliendo los platos de las demás personas o nomás el de él, de su comida. Claro, claro, exactamente. Y le gusta mucho la cacería. También le gusta mucho el conejo. Sí, a San Miguel Astiri, me voy a Jolotla, me voy para la villita con él. Claro, nomás correteamos los conejos, no los pescamos, claro, pero sí, sí nos divertimos en eso. Claro, y tengo otro cachorrito igual que va para eso, también. Sí, él solo, miras lo que hace su hermano. Un ejemplo para él, porque ni él se deja, ni este se deja de hacer las cosas. Si yo le digo a este, súbete, el otro se quiere subir, claro, y sí los regaño, sí los regaño, porque como un niño, ¿verdad? Hay que llamarle la atención. Y mírelo, nunca, nunca me ha dejado el perro, eh. Jamás, ni se vaya a ir por ahí de loquillo. Ah, que piden mucho a los animales, que ellos son como... Somos humanos, entienden, creo que es mejor que nosotros los humanos, no más que tratar de tiempo y entenderlos, porque no nos van a entender a la primer palabra que les digamos. Es mejor que los que toquen a las puertas de las casas de las personas, donde creen dejar los animales, para que se den cuenta que permanecen ahí, ¿verdad? Y los puedan adoptar y a meterlos para adentro, para darles de comer. Que no es bueno abandonarlos, porque son buenos animales.